Hola a todos lectores y lectoras de Mundo Deportivo Hoy ha venido a visitarnos de nuevo que ya es la segunda vez aquí en Plató Juanjo, ¿qué tal? Muy bien Vienes a presentarnos tu nuevo single, Mis Tías Pero vamos, que se refiere a tus tías, no a mis tías Bueno, explica un poco cómo va la canción Pues sí, salió el single de Mis Tías que estoy súper contento y súper feliz del lanzamiento Y de lo que ha quedado, que la gente ha visto Y la historia básicamente, pues sí, está dedicada a unas mujeres que no son de mi familia Pero que se convirtieron en mi familia Cuando yo empecé a estudiar en Madrid Ingeniería Son las trabajadoras de mi colegio mayor, a las que quiero y admiro Y que, pues, no sé, salió así en el estudio y no sabía muy bien de qué hablar ese día Y empecé a contarles anécdotas a los compositores que me ayudaron De mi vida en el colegio Y de repente salieron estas mujeres que para mí son súper importantes Porque yo conecto mucho con la gente mayor, siempre lo digo Es algo como fundamental para mí Y para ellas que va ¿Y tenías claro que este iba a ser tu segundo single? No O sea, este ya fue como la... Dije en alguna entrevista que era la séptima canción Pero fue la quinta canción que salió como con este nuevo camino De escoger el folclore De incluir la J, de hablar de experiencias muy cercanas Y de una forma muy costumbrista y muy real Y no era la que más me gustaba de las cinco que habían salido Pero es verdad que a la gente le encantó O sea, gustó muchísimo tanto a la compañía A mis amigos, a mi familia que llevo enseñándolo Era como la más completa Y la que para empezar a sacar contenido así Era como la perfecta Porque tenía de todo O sea, tenía una letra muy fuera de lo común Que nombraba pues acciones del día a día súper costumbristas Luego los nombres de ellas Luego tenía una parte, tiene una parte hotera tal cual Con melodías de un canto folclórico literal O sea, no me he inventado nada Y a la vez es pop Y a la vez tiene instrumentación JT Ya tiene instrumentación pop O sea, era como la que para presentar el proyecto Era cojonudo O sea, diríamos que esta te representa más al 100% Que la primera que sacaste Tras salir de OT Totalmente Total 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 Sí, sí, sí O sea, la otra me representa Representaba muy bien el momento en el que yo estaba cuando salió En ese momento Porque era cuando yo Básicamente lo que decía la canción Me sentía preparado para empezar a contar otras cosas Pues como ahora son todas estas Entonces yo creo que sí O sea, no es que me represente menos Sino que esa canción sí que estaba muy bien puesta El momento de salida de la academia Liberación absoluta Quitar capas Que me seguiré quitando cada día, por supuesto Pero sí, para ese momento era como Me llegó muchísimo la letra Y me gusta un montón Es verdad que el sonido O el tipo de música Pues bueno, ahora está cambiando Y cambiará Te he leído una entrevista en los 40 Que decías que tu idea más Al salir de la academia Era hacer como algo más comercial Y luego ya ir Pues buscando más el sonido Que a ti más te guste Pero has dado un cambio muy rápido O sea, la segunda canción ya has dicho Me quiero definir aquí Y con esto me identifico Sí La verdad que para todo lo perdido que estaba O que yo me hacía creer Era como Tenía unos ideales en mi cabeza De que hay que hacer música comercial De que yo al salir de OT No iba a recurrir Ni mucho menos a la J Porque es algo que llevo cantando Toda mi vida Que me ha dado momentos muy buenos Pero también me ha dado momentos malos Que no es un estilo comercial Es como No me planteaba para nada Recurrir a Algo tan Que llevo tan dentro Como era el folclore Pero luego A través de varias sesiones de composición Que tuve Que no salieron nada bien Intentando hacer algo Que no me representaba Música de radio Convencional Y con una letra súper genérica Y melodías Pues no sé Más normales Vi que eso no era para mí Y me imaginé cantando eso en directo Y dije Es que no soy yo Es que no Es que no se lo va a creer Ni Dios No me lo creo ni yo Entonces empecé a hacer Pues lo que yo me creía Lo que yo sentía que era De verdad Porque siempre tenía en la cabeza Lo que siempre nos han dicho De que hay que ser diferenciador De que hay que tener un elemento diferenciador De que hay que ser real Contra historias reales Para que la gente conecte de verdad Y eso estaba ahí en mi cabeza En RUNRUN Pero claro Yo no encontraba ese elemento Y de repente Siempre lo he tenido dentro Lo que pasa es que No lo podía sacar Y de repente Pues dije Pa'lante Supongo que también te daba un poco Entre comillas De miedo Ese tipo de música Si lo iba a coger la gente La gente está más acostumbrada A otro tipo De música Y supongo que te costaría Dar el paso De decir Vamos a por esto Total Sí hombre Evidentemente me daba miedo Y me sigue dando miedo A día de hoy A veces sí que Cuando pierdo un poco la seguridad O tengo un día malo O un momento malo Es como De repente Se me cae un poco en mi cabeza Todos los cimientos que estoy haciendo De decir Jolines ha arriesgado Porque es Pues un estilo que no oye la gente Es Pues sí O sea Puede que cueste más el arranque O O que no tenga tanto apoyo Pues no sé De cosas más No sé Y Pero bueno Me mantengo en que En que yo Estoy muy convencido del trabajo O sea Me lo creo Y voy a darlo todo Para que salga bien Entonces eso es lo que me anima Y confío muchísimo En lo que va a salir Y tu disco va encaminado a eso Que sale el año que viene Total ¿Qué nos puedes adelantar así un poquito? Sin hacernos de todo de spoiler Pues sí sale el año que viene Y voy a decir Si Dios quiere No Sí Sale Sale En el año que viene No nos hagas un Chanel Que nos tuvo tres años esperando el disco Yo no espero No porque ya está bastante avanzado Nos queda bastante Pero yo siento ya un camino muy marcado Y eso saldrá el año que viene Y básicamente Pues yo creo que Miss Tías es un buen punto de partida Porque lo que te he dicho Va a tener experiencias super reales Con las que yo conecto al 100% Experiencias de mi vida De mis diferentes etapas que yo viví Lo que yo soy Como yo hablo de mi vida De mis vivencias De mi cultura De mis raíces Toda esa defensa de lo mío Va a estar plasmada en el disco A través de las canciones Y cada canción Digamos que la puedo ir encajando En diferentes etapas de mi vida En las que yo también he cambiado Mi visión sobre el pueblo Mi visión sobre la Jota Mismamente Entonces Todo eso Pero eso está por definir Tengo que decirte Ahora mismo tengo una visión Que no es la que tenía Cuando hice mis tías Y seguramente Cada día van saliendo cosas Que de repente van dándole forma a algo Que todavía no sé qué va a ser Pero Esa es la base ¿Y habrá colaboraciones? Pues de momento La verdad es que no hay ninguna Planteada Por lo menos para que entre al disco Sí que hay en mil en mi cabeza Y gente con la que he hablado Que de repente En mi cabeza Soñaría con hacerla Pero de momento No está No está No está nada cerrado La verdad Ojalá hubiera Pero no Supongo que tu pareja Martín Habrá escuchado el disco ¿Te ha dado alguna recomendación? ¿Te ha dicho que le parece? La ha escuchado Bueno Es creo que La primera persona que lo escucha Porque yo salgo del estudio Y voy a Madrid Y se lo O sea Estamos en Madrid Y se lo enseño a él Y Y creo que es una persona Como que Su validación Me parece muy importante Porque creo que tiene una visión del arte Que no todo el mundo tiene Que Él me ha inspirado muchísimo A nivel visual Y a nivel Pues de ver la vida De otra forma Y Y su Sí Su valoración siempre es como clave Y siempre se emociona Siempre le parece muy bien Yo a veces voy con una idea Que a mí no me convence Y luego él Como que me abre los ojos Y decir Joder Que no Que es buena Y está contento Y también estoy contento De haberle podido Como inspirar un poco A nivel musical Que es algo que todavía No está tocando Porque está con la serie Pero que ahora va a empezar a hacer Y pues también contento De que Pues le esté pudiendo ayudar también ¿Cómo está grabando la serie? Es verdad que va a estar Con Mariliendre Pues yo he ido al rodaje Ya no sé si He ido cinco veces Estuve también En la fiesta de fin de rodaje Ella Sus compañeros Son también amigos míos Son todos tremendos Y Va a ser una barbaridad O sea yo Igual que él ha oído mis cosas Yo he visto muchas cosas de ahí Y Y me parece una burrada O sea yo es que Siempre lo digo Que es como una serie Que yo hubiera visto Con quince años Cien por cien De las que yo veía Y que esta hubiera sido En plan De ver el cartel Y decir Es que eso no me lo pierdo Y Y tengo muchísimas ganas De verla Sí, sí Y ahora también Estáis bueno Viviendo juntos en Madrid O sea la comunicación Es mucho mayor Y quería preguntarte Que cómo está siendo Ahora que habéis ya dejado Los conciertos Ya ha acabado un poco La burbuja de OT ¿Cómo está siendo un poco Volver a la realidad? La verdad que El día siguiente Del concierto de Valencia Me levanté diciendo Que sentía un vacío Muy grande Y decir Guau O sea se ha acabado de verdad Pero al igual que Con todas las noticias Que vivo cada día No soy muy consciente De nada todavía Y no he vivido Un duelo muy grande Porque también Se me ha juntado Con toda la promo Del lanzamiento de mis tías Con el lanzamiento en sí Y de repente No me enteré muy bien De que se ha acabado Pero el otro día Coincidí en el estudio Con Paul Lucas Y Omar Que de repente Estábamos ahí los cuatro Y fue como Ostras Porque nos acabamos De coincidir aquí Pero si no A saber cuándo los veo Si no quedamos O el otro día Que estuvimos en París También Fue como Estábamos ahí los cinco Y era como Qué bonito O sea volver a sentir Como esto de OT Que ya de repente Nos lo han quitado Y a saber cuándo Bueno No vuelve Está claro Nia y Julia Medina Que estuvieron aquí Hace poco También lo contan Dice La última vez que quedamos Todos todos Fue en el último concierto No, no Es que ya Eso ya lo sabíamos Rollo Volver a juntarnos todos Va a ser imposible Imposible Pero bueno Haremos el esfuerzo Yo creo que las amistades Hay que cuidarlas Es una cosa fundamental En mi vida En plan Con mis amigos lo hago Y ellos lo hacen conmigo O sea Cuidar una amistad Es súper importante Y si nosotros Cuidamos las amistades De la gente de OT Durarán Y si no Pues no Y estuvisteis en París Que estuvisteis en París Que estuvisteis en los cinco Nayara sí que se cayó ¿Qué pasó con ella? Pues la verdad Que no lo sé Yo O sea No me enteré Con muchísimo tiempo Y Pero bueno O sea La verdad que pudimos defender La canción los cinco Estuvimos súper a gusto Y Y nada O sea Nos hubiera encantado estar los seis Pero no pudo ser Pero ya te digo O sea Yo me lo he pasado En el viaje de maravilla O sea Hacía tiempo No iba muy motivado Tengo que decirte Porque estoy muy cansado Y necesito unas vacaciones Pero Ha sido un viaje Increíble Que nos hemos reído un montón Y como que Hemos vuelto a sentir Lo que sentimos La última semana de la final De estar los seis De ese ambiente Que se creó tan pequeño De De una confianza extrema Y Ha sido muy guay Hombre Al final ese cariño No lo vais a perder Habéis pasado Mucho tiempo juntos Habéis mucho descubierto Ahí dentro de la academia Y eso siempre va a estar ahí De alguna manera u otra Pero Pero estará Total Sí, sí, sí Eso está claro O sea Aunque nos veamos O no nos veamos En una semana Luego nos juntamos Un mes Y sentimos lo mismo Eso es así Y al final también Tú y Martín Nos habéis convertido Un poco en iconos LGTBI Q+, ¿Qué presión es esa? La verdad que no es ninguna presión O sea Sí que lo fue Creo dentro del programa O al salir Al ver todo lo que Pero dentro del programa No erais conscientes De todo lo que estabais revolucionando fuera Por eso te digo Como que más al salir Sí que fue como Guau ¿Por qué? O sea No entendía Pero Más que presión Yo lo que siento Es que es para bien todo Que es como un regalo Y un premio Y que tenemos mucha suerte De poder representar Algo tan importante Y que Pues eso es un premio Que nos ha dado el programa Y que seguiremos haciendo Y que Bueno Pues muy felices la verdad Y tú bueno Vienes de Magallón Que es un pueblo Chiquitito Pasaste a Madrid ¿Cómo viviste ese cambio también A la hora de llevar tu sexualidad De pasar de un pueblo? Porque siempre se tienen Muy olvidadas Las personas LGTBIQ+, De los pueblos Que no es lo mismo Ser gay o lesbiana O cualquier parte del colectivo En Barcelona Que en Madrid Ya Bueno Pues la verdad Que el tema de la sexualidad Ha sido algo Que he ido Llevando Como he podido A lo largo de los años Yo Más que por un tema De convivencia O de mi yo interior Salí del pueblo Porque yo buscaba El arte Y ahí todavía No me planteaba nada A nivel Ambientes O círculos Que me rodeaban Porque yo era Hiper feliz en el pueblo Además Mi último año De bachillerato Como que Encontré un grupo Enorme de amigos Que todavía mantengo Que me cambiaron Mucho la vida Ya ahí en esa etapa Y luego salí del pueblo Y yo en Madrid Encontré otro mundo Completamente diferente Me liberé Un paso más Y lo iba haciendo Cada día en mi vida Lo seguía haciendo Pero siempre he sido Súper feliz La verdad O sea Para mí salir del pueblo Y llegar a Madrid Fue una experiencia increíble En Madrid Ya te digo O sea Para mí la etapa Del colegio mayor Es algo que está En el disco Súper presente Porque es que Fue muy importante para mí Y evolucioné En muchos aspectos De mi vida Igual en la sexualidad No tanto Pero a nivel maduración Crecer como persona Conocer gente Desarrollar Mis habilidades sociales Muchas cosas Que para mí Esos años También fueron claves Entonces Poco a poco Creo que las cosas Van avanzando Y yo así lo hice Y opté como el punto clave En mi sexualidad Está claro Pero Lo de atrás No le quito valor Y además también Cuando viniste la última vez Hablaste que te encantaría Actuar con David Bisbal ¿Se ha cumplido Ese deseo? ¿Cómo fue esa experiencia? Madre mía O sea Pues no me lo creo O sea Todavía no me lo creo Ahora lo recuerdo Y es como ¿En qué momento ha pasado esto? Y no tengo No sé Un recuerdo como presente De esto Porque si me hubiera pasado Vamos Todavía no estaría En mi cabeza Recordando que la idea Que me levantara Y ahora es como Pero yo sobre todo Solo puedo decir Gracias a David Por la oportunidad Porque me hizo cumplir Un sueño Que nunca me hubiera imaginado Cuando yo he cantado Toda mi vida Sus canciones Ha sido mi referente Para todo O sea A nivel vocal A nivel estilo A nivel enérgico Es una persona Que es increíble Y luego me demostró Una clase de humildad Exagerada Cuando lo conocí O sea Una persona Que está en lo más alto Y que ha estado En lo más alto Que habla conmigo Que yo Pues no sé Soy alguien Pero no soy nadie Ahora mismo O sea que estoy empezando Y me dio unos consejos Desde la verdad Sin ningún tipo de No O sea Me contó experiencias reales Mil consejos Y no sé Me gustó muchísimo Conocerle ¿Y cuál fue el que más te marcó De consejos que te dio? Pues Me habló mucho de la gira Porque él disfrutó mucho la gira Pero no tanto el programa Aunque luego Con el tiempo He ido reflexionando sobre esto Que me dijo Y yo realmente La gira Le he disfrutado un montón Pero como que ha tenido Otro color muy diferente Al programa Para mí La estancia dentro de la academia Creo que fue Muy diferente A igual a la suya Y yo dentro de la academia Es que me lo pasé en grande Yo era feliz Y la gira tal vez Ha sido pues como Diferente Ha estado muy bien He intentado disfrutar Mucho más que en la academia Porque en la academia Al final Sobre todo recuerdo Que estábamos pensando Ya en mil cosas Como de que se acabase Y me arrepiento un poco Y la gira ha sido como Hasta el último día Es que pienso estar como en el primero Pero tenía como otro color Muy diferente a la academia Y luego me habló mucho Pues también De temas de la industria De discográficas De ser un artista independiente O no De que no hay problemas Y del tema financiero De que es algo también Muy importante Avalorar desde el día uno Que sale desde ahí Porque Pues a mí nadie me explica Cosas que ahora Tengo que saber Y hay que saberlo ¿Y alguna colaboración con él? ¿Le habéis hablado ahí Próximamente? Yo no le solté nada ese día Porque me parecía mal Pero Ojalá O sea Yo ahí ese día Me centré en el WeThink En hablar con él Y no le quise decir nada De la colaboración Porque creo que Tienes algo que salga de él también Y Pero bueno Que no descarto a futuro Y que yo estaré encantado Aunque sea dentro de 10 años Le abrí yo Vamos Siempre en mis puertas Van a estar abiertas A hacer algo con él Porque hemos visto Que Suset ahora Con Lola Índigo También vimos a Ruslana Con Paula Cups A Nayara también actuando Con Isabel Pantoja Pues sí, sí, sí No, no Yo Encantadísimo Sí Es algo que no descarto para nada Y que me encanta O sea Que hemos hablado O sea Si se ha hablado Con el equipo Pero que no está Nada confirmado ¿Y con Chenoa Seguís en contacto? Sí Totalmente Chenoa siempre nos contesta A mí Pero es que creo que a todos Siempre nos reacciona A todas las historias A todas las historias Reacciona Ya sea con emoticono Con un mensaje Es la madre orgullosa ¿No? Literalmente Literalmente Y me manda audios Eternos también Y yo le contesto Con otros audios eternos Y es la mejor Yo sí Yo me la llevo también De TEM A ella me la llevo ¿Y de profesores? Yo ahora mismo Tengo mucha relación Con Abril Con Abril Le hablamos cada día Mamen tiene muchísimo Te curro Pero yo Es una de mis tías más O sea yo Mamen Y luego Vicky Ha estado muy Muy cerca Vicky Manu y Vic Han estado muy cerca Con la gira Entonces casi no nos hemos Despegado de ellos tampoco Y luego con Noemi También nos llamamos un montón Sí, sí, sí Y ahora sí que es verdad Que la gira ha acabado Hace Teóricamente muy poquito ¿Te visualizas dentro de un año Cuando veas todo lo que has vivido ahora? Pues la verdad que sí que me gustaría De repente Dentro de un año Estar más estable De lo que estoy ahora A nivel De De agenda No de parar Sino porque eso sería un problema Pero Sí que me encantaría Como empezar Como a vivir las cosas Más a fondo Y ser más consciente Porque este ritmo frenético A veces Me impide Estar en la tierra Así que bueno A ver qué pasa ¿Hechas algo de menos De antes de haber salido aquí En Operación Triunfo? Muchas cosas Sí, sí Hecho de menos A mis amigos Que casi no puedo verlos Casi no puedo organizar Comidas Yo siempre soy una persona Que súper Anfitrión Cada semana Traía gente a comer a casa Y ahora Estoy en Madrid Y pues Apenas puedo volver al pueblo Porque volver al pueblo También es una locura Y Hecho un poco de menos eso Pero bueno Al final También Estoy consiguiendo otras cosas Que eso que quería Y sé que lo otro Volverá Cuando se haya volverá Así que A mí también Que ahora Tienes que aprovechar Todas las oportunidades Que te salen Totalmente Como un tren Que pasa una vez O sea Y todo lo que no hagas ahora O sea Yo siempre He estado toda mi vida Esperando el anuncio De vuelve OT Y yo tener más de 18 años Y sé que habrá mucha gente Que estará Que cuando haya visto ese cartel Haya sentido lo que yo sentí De que es Pues la experiencia Y la oportunidad Probablemente de tu vida Y me alegro Y me alegro de que lo voy a poder vivir Otra gente Porque realmente es Lo más Eso os pasa mucho Pero también cuando estuve aquí Nia Nos decías Es como un poco El síndrome del impostor ¿Sabes? De Haya vivido yo todo Y ahora ver Que está volviendo Entrar gente Donde yo dormía Donde yo actuaba Con mis profesores Total Sí Es un poco Pues bueno Sí Cuando Sí Es un poco de envidia Un poco de envidia De celos De sí Pero Pero bueno Lo bonito de OT es Que empieza y acaba Y tal Y que ahí dentro Parece que es eterno Pero que luego son tres meses De tu vida Que no es tantísimo Pero es tan intenso Que es como Que te vuelve loco Y para los futuros concursantes ¿Qué les dirías Que no puede faltar En sus maletas? ¿Qué es lo que me has echaste de menos De que te dejaras? Ostras ¿Me dejé esto en casa? Yo les recomendaría Mucha pasta de dientes Porque ahí no sé qué pasa Que desaparecía Unos tapones Tapones Vamos Como 15 pares Y Por los ronquidos ¿No me imagino? Sí, sí Porque no O sea El problema más grande De todo esto Es que no dormíamos No dormíamos Porque nos deseábamos tardísimo Madrugábamos Y nos levantábamos Ya cruzados Y esto se hubiera solucionado Con un silencio Que no tuve ¿Y qué consejo te hubiera gustado Que te hubieran dado Antes de entrar A la academia? O antes de vivir Digamos Toda esta aventura Con los conciertos incluidos Ya No lo sé Pero imagino que a pesar de haber hecho otro tipo de programas Este se come con patatas todo lo que has hecho anteriormente Pues no sé Tal vez que hubiera escrito un diario Cada día De repente Para recordarlo más Porque lo he dicho algún día Pero Un día sí Y 50 no Y me hubiera gustado Ahora leer Y empezar a leer cosas de allí Que tengo muchas cosas escritas Pero de repente me hubiera encantado Ver qué sentía yo En cada momento Y tal Eso me hubiera gustado Como que apuntar cosas Y para acabar la entrevista ¿Qué Juanjo estamos viendo ahora Después de todo su paso por OT? Pues ahora estoy viendo A un Juanjo Que está A full Como muy tranquilo A nivel artístico Creo Porque Estoy muy convencido Con lo que estoy haciendo Evidentemente tengo mis momentos De que Me caigo y tal Pero O sea Escuchar mis canciones Y ver lo que estoy haciendo Me levanta Y me anima A seguir Y Con muchas ganas De que veáis todo lo que viene Y Estoy completamente feliz Con ganas de Descansar también un poco Pero Este final de año El año que viene Va a ser Potente Bueno pues Muchísimas gracias Por haber venido A la disfruta de las Minivacaciones que vas a tener ahora Tres días Repone energía Y cuando tengas ya Más nuevos proyectos Mundo Deportivo es tu casa Y aquí Aquí volveré Y aquí estaremos para hablar Gracias Muchas gracias Muchas gracias